Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor, LG. Como ya saben, LG es una marca tecnológica y queremos destacar sus monitores gamer. LG, innovation for a better life. Sean todos bienvenidos a Inception. Hoy se mueve, se mueve. Mira, vuelve una silla flotando. El golpe, el golpe. ¿No estamos moviendo solo? Sí. ¿Qué es la presentación? ¿Era con música? ¡Noooo! ¡Oh, my God! ¿Me dejó él? ¡Ah, yo no estamos viendo la película, man! Está el director, Jaime. Doctor de diseño e ejecutivo de producción. Fiquil Inception. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí está! ¿Y dónde está el hoyo? Ahí está. Ahí estamos. ¡Permiso! ¡Nos vivimos! ¡Oh, me devolvió! ¡No! ¡Me topaste, weón! ¡Qué dios! ¡Güeón! Gracias hermano, gracias por la chita Concha de tu madre No te me crucí, buen mexicano culiao Ya tira tu primero ¡Noooo! La White Session ¡Puta la wea! Concha de tu madre Saque 4 ¿De pesado? ¿4? ¿Papito? Sí, saque 4 El dolor está en la mente Le hago una consulta ¿Está sonando la música o algo? Sí Sí No, ponga ahí Permanentemente fuerte Fuerte ¿Qué vas aquí? Yo le dejé el volumen No, no, no Baje lo mismo ¿Es la de Hans Zimmer? ¿Es la de Hans Zimmer? Sí hermano ¿Me empujáis? No Porfa Es la del Es la del La de Inception ¿La de Planeta de los Simbios? ¿Ya cayó la avalancha o no? No está funcionando Despiértenlo No, wait Buena es como ver la película Estamos cayendo en el agua No, no, no No, me botí Concha de tu madre No, no, no No Uy, bestia culiao Ay, al otro lado Bueno, hay que hacer la vuelta Detrás de la pared Detrás de la pared Me botaste Conche tu madre Weón Yo te boté ¿Qué te pasa? ¿Me perdonáis? ¿Cómo atrás de la pared? De la pared Hay una cascada ¿Cachai? Hay una cascada Aquí Puta el Nicolás Sí ¿Cómo, cómo? No, pase weón Está difícil Un hacker borrado Despacito La borra Despacito Un hacker borrado Despacito Y como conche tu madre Pues tienes que entrar Al agua de YouTube La hackearon Y van a estar los guones Para donarle plata Gracias por favor Concedido Debería haberlo hecho Al principio del verano Weón Weón perdió Todas las visitas Que tenía Un agua dolorosa Patealo Dale weón Cuídate Mira la silla Va cayendo Por la patada Que le pegaron Al 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 Dicaprio No te me crucis Por Jaime La conche Voy bien Voy bien Oh Hay que cruzar El agua Sí Oh Pero salté A la chucha ¿Qué? Oh Puta Cuídate Este es como bien Sutil Siento yo Este mapa Mira Conche Te volviste Weón Puta Soqué Con un Cuídate Weón Que está flotando Ahí Oh Oh No Puta La huesta No De nuevo No 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 Más fuerte Más fuerte Más despacio No 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 Más fuerte Ahí sí No 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 Maravilloso Con siete tiros No más Qué lugar Ah La verdad Igual vamos medio peleados Weón Igual vamos medio peleados Estamos cerca Más flaculidad No No El Doc Me va a tapar Doc Muévete Alguien pasó Cagándolo No 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 Ay 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 Bye Beijo No Uy Uy Qué Dios Por La Chucha No Doc Por La Quiesta Me arreglé Gracias Me No Casi Me As Me No Puta Me Inicie La Con Un Te Me ¿Te diste R? Si Pues me equivoqué ¡Ah! ¡Sube! ¡Oh, pero! ¡Pero ya, po! ¿Me sacó de adentro el maricón? ¿Qué te sacó de adentro? ¿Eso querías que dijera maricón? ¿Eso te gustaría que dijera maricón? Caca, sacó caca ¡Ah, mía! ¿Me sacó caca? ¿Escache que está intentando meter la idea de que te sacó caca? Ah, me sacó caca ¿En volar me sacó caca? Es que me maneja el arte de insertar ideas en la mente de los demás Y caca Mira, mira Si vamos a hacer un Inception necesitamos tener imaginación Oh, qué maldito Oh, mira para arriba, mira para arriba Oh, qué maldito ¿Oís para arriba la huevo? No, hueón baja Son puras casas Se ha vuelto el mapa Oh, la hueón buena Oh, qué buen efecto, hueón Se da la gravedad Oh, my God Te lo había pegado fuerte en el agua No Oh, qué bacán No, me dio la puerta ¿A dónde caí? ¿Dónde cayó Jaime? No sé, hueón No paro de parar ¿Qué hace? Una R no más, pum Fuerte, fuerte, fuerte ¿Me cago el juego? Ya, segundo Eh Oh, boy, terrible último Ya todavía me queda la mitad de los... Puta la huea Estoy hueyando ¿Y dónde estáis, hueón? No sé No Eso La concha de tu madre, hueón No, para ahí va a llegar Es que ni antes estaba al otro lado No, está en las vigas Ahí anda hueyando, jefe Sí Bueno, para esa pelota Ahí, ahí para Ya la tengo parado F, 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 rápido, rápido, rápido ¡F! ¿Por qué F? Es el truco que el Dock me hizo poner ¡F! ¡F! ¿Pero por qué F? ¡F! Te retrocede, hueón Es el truco, por eso el Dock va ganando, hueón Te va cortando de a dos, hueón ¡No! No, no descuentas Ya, en esta no descuenta ¿Por qué tengo dos ahora, hueón? ¡Sí descuenta, conchitumar! No, porque el F te devuelve y empezaste a tirar ¡Viva, hueón! ¡No descuenta, hueonao! ¡Ay, confío, hueón! ¡Es que es mío lo que me hicieron, hueón! ¡Te cagaron, hueón! ¡Ay, qué bruto, por calicero! ¡No descuenta, hueonao! ¡Te te ayude! ¡Pero es que me estás cagando! ¡Te cagaron, hueón! ¡Lo ayudé, hueón! ¡Te ayudé, hueón! ¡Lo ayudé, hueón! ¡Te quedaron dos, hueón! ¡Dame el seis! ¡Que hueón le haya pegado a un CBC ante el mes, hueón! ¡No, hueá mía, hueón! ¡No sé, para qué elegiste F si no era necesario! ¡Me cagó, poe, cari! ¡Te cagó, hueón! ¡Puta la hueá! ¡Y te pasó por eso! ¡Y te pasó por eso! ¡Que ven dos igual! Ahí está la chucha, si hueón, si son los más que ustedes, no es mi culpa ¡Ay, este conchitumar, bastardo culiao, hijo de la perra! ¡Vete! ¡Lo voy a reiniciar, de hecho! ¡Uh, faltó! ¡Dorme open caso, Nicolás culiao! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Eh! ¡Hola! ¿Me ha podido ganar por mí? ¿Me ha podido meter, Nico? No, creo que podía, si después me va a chitear el juego, yo lo sé. ¡Bebé! ¡Me va a cagar! ¡Me va a cagar igual que te! ¡Y te salvó! ¡Ya na por mí, bebé! Voy a ponerle peña en manita. ¡Cacha! Voy a reír, y dos. ¡You waiting for the train! ¡Oh my god! ¿Llevo? ¡Yes! ¡Adiós! ¡Puede que estén bien! ¡No, cacha la calidad de estos vehículos, hueón! ¡Tum! ¡Vase recagando para la coche, tu madre! ¡Desculpen! ¡Casi le hago la chita al bastardo! ¡Desculpe, descolpen! ¡No! ¡Por poquito! ¡Por poquito! ¡Oh, hueón! ¡Puta que estén buenos, chido! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Pachito rico! ¡No, vaya! ¡Cosita! ¡Un, dos, tres! ¡Edgar! ¡Casi llegué con dos! ¡Es que es el rico! ¡Es que es el Edgar! ¡Puta la hueá, Edgar! ¡Un, dos, tres! ¡Edgar! ¡Uuuu! ¡No! ¡Estoy hirviéndome la chucha! ¡No va a llegar nunca! ¡Apreta la F! ¡No, hueón! ¡F, monico! ¡Sí, sí! ¡Descuéntala, hueón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Conchete con Mario, hueón! ¡Canalla, el culio! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Apreta la F! ¡Oh, pero me faltó un pichitún! ¡No, si está jugando, soy tranquilo! ¡Apreta la F! ¡Igual te graban de su chupo chupo chupo! ¡Ahí, mira! ¡Ahí está! ¡Estaba a pillar más tarde! ¡Me quitaste los nueve puntos! ¡No importa! ¡Está dos! La actualización del Overwatch, man. No tengo idea, hueón. ¡No, hueón! ¡Ah, mouse! ¡Ya la armado no ahora! ¡Ahora sí! ¡Végale con ganas, po, hueón! ¡Oh, más fuerte! ¡Oh, qué hueá! ¡Se teletransportó el culiado trucho, hueón! ¡Nacho! ¡No, me está cansando, madre! ¡Casi, hueón! ¡Casi, hueón! ¡Ahí está el dock! ¡El último lugar va! ¡Oh, yo voy tercero! ¡Ya los voy a pillar! ¡Voy a la mierda, ya! ¡Berda, me he dado feliz en las fotos que subiste a... ¡Sí, me he dado feliz! ¡No, es la poca foto donde Jaime sale feliz! ¿Me estáis diciendo amargado de mierda, conchito mareo? ¡O es verdad! ¡Ay! ¡No lo vencés! ¡Ah! ¡Qué ha gustado en filita, viene! ¡Qué ha gustado en filita! ¡Posita rica! ¡Está todo en fila! ¡Si fuera mujer, te haría nivel! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Para aquí, para! ¡Detente, detente! ¡Ahí está! ¿Qué hueá con este hoyo está hueón? ¡Qué hueá! ¡Mira dónde que es, hermano! ¿Está todo abierto este hoyo? ¡Mira dónde! ¡Mírala! ¡Pero mira! ¡Sorri, hueón! ¡Dale este con ganas! ¡Pero por qué tan fuerte, hueón! ¡Perdón! ¡Sorri, hueón! ¡Hueón, lo hago despacio! ¡Mírame! Como toda la responsabilidad ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por qué! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Ahí está, hueón! ¡Qué hueá! ¡Chere, bebé! ¡No! ¡Éramos un poquito antes de espacio! ¡No, me veas que queda ahí, hueón! ¿Qué hueón? ¿Quién me pega una esponjadera? ¿Y dónde hay que ir? ¡Para acá! ¡Al otro lado! ¡Ahí está, hueón! ¡Que cruz haga una rosa ahí también! ¡Qué clínica! ¡Puta! ¡No me pegó la rosa ahí! ¡Cuídate, culiao, asqueroso! ¡Ahí llegaste conmigo, hueón! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Me fui en el ascensor, chau! ¡No sabía! ¡Agarra el ascensor, hueón! ¿Dónde está DiCaprio? ¿Dónde? ¡Acá! ¡Qué atrapado, hueón! ¡Qué atrapado, aquí! ¡Ah! ¡Tienes que subir por esa ramplita! ¡Ah! ¡Me faltó un chiquitito, hueón! ¡No se cierra esto! ¡Sí! ¡Casi digo una talla! ¡Mira dónde quedé! ¡Mira dónde quedé! ¡Mira dónde quedé! ¡Para toda la vida! ¡Mira dónde quedé, hueón! ¡Qué atrapado para siempre, hueón! ¡No! ¡Otrapeé a la mierda! ¡Han sido los peores tiros de la vida, hueón! ¡Yo no voy a tirar, conchito! ¡Oh! Llevo ocho, hueón, en el inicio, conchito madre! ¡Puta la hueá! ¡Qué bien, hueón! ¡Qué bien, hueón! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cuándo se abre esta hueá puerta, por la chucha? ¡Ay! ¡De par en par, Edgar! ¡Ven! ¡No se abre la puerta, hueón! ¡Qué puerta, Edgar! ¡Esta puerta, hueón! ¡Catorce, tío! ¡Conchito madre! ¡Uuuu! ¡Di que cae, ya no se abre! ¡Cagate! ¡Cagate! ¡Pase caerme! ¡Oh, que hago igual, hueón! ¡Ah, se te fue el ascensor! ¡Fuiste bueno! ¡Di que cae, ya no se le fue el ascensor! ¡Se le fue el ascensor! ¡Ah, vete, muerto, culiá! ¡Nooo! ¡Qué mierda, hueón! ¡Ya, me gusta que baja! ¡Llego tarde! ¡F, F, 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 F! ¡R, R, R! ¡R, R, Edgar! ¡Te sumo menos puntos! ¡Pero si le dices! ¡No, si no le quita puntos! ¡Dale, dale, te quita menos puntos, Edgar! ¡Venga, te están mintiendo! ¡No, así ya caí, eh! ¡Todo lo que pierde un punto todo el rato! ¡Pero va a mejorar, ¿verdad? ¡Ur, mira, me dano! ¡Cosita linda, vaya! ¡Cosita linda, vaya! ¡em liveder acá, caz byte veraceno! ¡Cosita linda, ooh! ¡Sob семь, bolas, calzada, licytoría! ¡E lindo! Ooooooh, ¡qué mal, qué madre! ¡Vавれ, qué, vayas aquí! ¡Muchas doy vềacencias! ¡No! ¡Avastce, avastce, avacearse! Avance ase swe creature Rel Rail travelling ¡On rose rocks! Dale Edgar Dale Dale Gun Nooo Ah me faltó un poquitito El Edgar se metió dentro mío Puta Puta que faltan Vas a tirar tú o tiro yo Tiro usted o tiro yo No puedo tirar con el Edgar No puedo tirar con el Edgar ahí weon Tiene todo su botito parado Por más que quiera penetrarlo no puedo Puta la weá Hay que pegarle con el Gracias conchetumare Es que sé que te gustó ¿Por qué tan despacio? ¿Qué te tiras, maricón? Va a pegar una guita de vuelta a este conche, tu madre, weón ¿Estás haciendo trampas? Yo no estoy haciendo trampas ¿Por qué tiraste para atrás? Porque aquí es más fácil, weón Ahí está, pues, ahí sí Está bien, me quedan tiros para pillarte, culiao Puta, la conche, tu madre Píllame, po, píllame Uh, se está moviendo, gachado Sí, se está volviendo Inception Se están cayendo los árboles en la avalancha Es la avalancha Aquí murieron todos los monos Acuérdate que viene para acá, viene para acá, viene para acá Nos va a matar No, me equivoqué Eso Conche, tu madre, tiene que ser bien derecho Así Para, 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 para Uh, justito Alcanzo por aquí Ahí Perfecto Para, para Cáete, cáete Mierda Estaba bien por donde Se fue en los FPS la chucha Estaba bien por donde la tiré No Despacio De aquí para allá Eso Aquí sí Aquí sí Uh, qué rico, qué rico Como un castor Cuatro Cuatro Cabe más cerca, güey Oh, Dios Es una caja Tenemos que ayudar Pjem Oh, era chucha Tienes que entrar ahí Ok ¿Entro? Entro, dime que entro Sí Oh, Dios Justito Y de aquí es No, pues pedazo de mierda Asquerosa, güey Asquerosa, conche, tu madre ¿Dónde me dejó la rata culiado? Feo culiado, güey Feo maricón Disculpe No, conche, tu madre Chúpamela Casi We need to go deeper Más fuerte, Nicolás Todavía no llegué Listo ¿Puedo estar legal? ¿Quién es maricón, güey? Maricón, culiado Me pateó, güey No sé hacer los tiros largos Insection Ah, me lo mira ese culiado Eso Bueno, güey En la orilla El cañón Obviamente También un chico Ay, ¿cómo le fallo? ¿No era ahí? ¿O dónde era? ¿Era ahí, po, no? No Tiene que ser para arriba Ah, ya No, conche, tu madre ¿A dónde le están tirando el cañón grande? Arriba 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 Hay unos blancos arriba Uh, ahí está la güey Puta, tengo justo un palito que se me le cruza Listo Ahí está Llego No me hagas la chita, Edgar, culiado, güey, te parto No, no, tranquilo Chau, culiado, chúpame ¡Nira! ¿Qué estoy haciendo, bestia? Mira aquí el trago, culiado Conche, tu madre Hay que tirarse al otro cañón Tipo, al otro cañón Y del otro cañón Ah, no Conche de puta, güey Oh, faltó poder Oh, mira cómo se sacan chispos Oh, gracias No, no notan allá ¡Loco! Ya, ¿por qué todos lo hicieron menos yo? ¡Qué chucha! ¡Me caigo! ¡Me estáis güeyando! ¿Por qué? ¡Me devuelve! ¿Qué? ¡Ugo, te me voy a salir! No, ¿qué pasa ahora? ¡Te devuelve! ¡Uh! ¡No! Ahí sí ¡Uh! Hay que pegar un loop, pero brillo ¡Loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he hecho extra, güeyón! ¡Conche tu madre! El Egar lo hace y yo salgo a la mierda ¡Qué güeyar, hermano! Con toda la güeya ¡Ah! Lo había esperado ¡Eso es! Bueno, el Egar lo hace perfecto Y yo pasé encima de él Te muerto que el culiado me levantó Hacia arriba Con fuerza, man Me levantó el culiado Me tapó el hoy, el culiado Con la misma fuerza que agarráis la tula, mira ¡Fuerza! Y el Egar, puta que lo tapa, lo yo ¡Ah! ¡Dos con fuerza! ¡No me sale! ¡Eh! ¡Oh, no llegué concha de tu madre! ¡No! ¡Uy, fin, te ha salido a la concha de tu madre! ¡Yo, fin, te salí a la concha de tu madre! ¡Puta! ¡Curritizo! ¡No! ¡No! ¡Weón, no puedo calcular bien de acá! ¡Qué cuadrado, eh! ¡Vay, weón! ¡Uh, justito! ¡Y mismo que hay yo, weón! ¡Ja, lo voy a hacer, lo tengo en el lado, weón! ¿Paya o para la casa? ¡Chao, culiao! ¡Nos vimos! ¿Paya será o para la casa? Dice... ¡This is our... All... How... ¡Hasta la, wea! ¡Que son hijos de perra, weón! ¿Por qué hacen eso, weón? ¡Qué te ha hecho tu madre, weón! ¡Mira, esto, weón! ¡Pero sin querer, weón! ¡Oh! ¡Ah, que con menos ángula... Ángula que la... ...que la culia! ¡Oh, casi! ¡Al elevador, Peter! ¡No, me venimos en otro! ¡Aquí voy, aquí voy, aquí voy! ¡No, no, no! ¡Son todos los sueños de...! ¡Oh! ¡Conche de tu madre, weón! ¡Son todos los sueños de Anticaprio! ¿Puede estar en una casa, no? ¿En la casa de Anticaprio? ¡No, no, no! ¡Pero, weón! ¡En la puerta, en la mierda, en la parte de arriba, weón! ¡Weón, tené el espacio! ¡Weón, tocó arriba! ¡Ay, guachito rico! ¡No! ¿Cuántos le saqué? ¡Oh, ya le saqué dos! ¡Le saqué dos! ¡Le saqué caca! ¡Hombre, me pasó este zapoculeado! ¡Qué, weá! ¿Estás haciendo trampa? ¡Sí! ¡Aprendiendo la F! ¡No se toquela, weón! ¡Ah, sí! ¡Mira, va el auto! ¡Oh, mira el auto! ¡Estoy entre medio! ¡Me pillé con alguien ahí! ¿Y dónde chucha, eh? ¡Va, al otro lado! ¡No, no, guach! ¡Estoy seguro de ser para acá! ¡Debe ser para allá! ¡Para acá! ¡Se cayó una flecha! ¡Oh, guach! ¡Oh, mira todo el fuego! ¡Find the hole! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Hay que hacer la de una? ¡No! ¿Dónde caí? ¿Qué onda? ¡Oh, y la weá! ¡Mira la weá! ¡Qué! ¡Oh, la weá! ¡Sight! ¿Se desarma? Vale, voy a esperar a que se desarme un rato No, se arma nomás Solo se arma ¡Ay! ¡La weá loca! ¡Gracias, hermano! ¡Oh! De nada El top me regaló un tiro De nada, weón De nada, weón De nada, dice ¡Oh! ¡Estoy a tres de pillar al mafla! ¡La siguiente es! ¡La definitiva! ¡No te descontaron! ¡No! El top, weón ¡Fuega chido! ¡Mentira, conche! ¡Tu madre! ¡Pase cagando, weón! ¡Fue el hijo de puta que me pegó! ¡Puta la weá! ¡Hasta aquí llegué! ¡Detente! ¿Dónde es? ¿Es hacia abajo? ¡Sí, hay un portal! ¡Ahí está el portal culiao, weón! ¡Qué weina, weón! ¿Dónde está el portal culiao? ¿Estoy bajando? ¡Sí! ¡Caí al infierno, weón! ¡Sigo bajando! ¿Dónde, chucha, estoy? ¿Me tiene transportado otra vez? ¡Oh! ¡Bueno, estoy en un sueño! ¡Oh! ¡La pelinola, la seguridad es primero! ¿Ah? ¡No salen la pelinola! ¡Estaremos en un sueño a uno, ¿no? ¡Péganos la pelinola! ¡Ya callé! ¡Táganos más, pa'ún! ¡Uh! ¡Cualquier efecto especial, weón! ¡Uh! ¡Mirá! ¡Qué chucha! ¡Inception! ¡Terminó! ¡No lo pillé, weón! ¡Qué pillé, weón! ¡No lo pillé, weón! ¡No lo pillé, weón! ¡Te pasé, weón! ¡No lo pillé, weón! ¡Te quieren los créditos, weón! una pichula verde bebe el mafo no le gane empate con el jaime no empate, le gane, estoy arriba que tuyo 123 123, estoy arriba tuyo una pelota en el verde se ve una aquí puta el mafo no saco la, ni tanto no nos saco la chucha tu ahí no vas la wea culiao wea el mafo me quilombio 3 veces 3 veces, los 3 puntos 4 puntos los 4 puntos que me quilombio este weon esos 12 que el nico me hizo hacer yo te di un tip, no vas apretar la F y tu lo hiciste te ayudé te ayudé era pro tip era un pro tip solamente para pros si no eres pro no te sirve no te sirve que wea con el bestio esta pegado ahí porque porque eran solo unos coquedos que le gustan solo los iconos recien me agarro la wea no te sirve no te sirve no te sirve no te sirve